Hola, mi nombre es Aida Moncada. Vengo a dar mi testimonio de que pasé en mi ciudadanía. Estoy muy agradecida con la Hermandad Mexicana Nacional, la forma en que nos trataron, con Lupita, con el profesor Cristian. Las clases me ayudaron mucho. El venir jueves y sábado fue un gran aprendizaje, que lo recomiendo ampliamente de no quedarnos solamente siendo residentes. Hay que dar el gran paso de ser ciudadanos, porque ya estamos en este país y tenemos derecho a más cosas por nuestra familia, por nuestros hijos y más que todo dar las gracias. Lo pasé, me fue muy bien. No tengan miedo. Es solamente cuestión de prepararse, estudiar bien y todo se puede. Doy las gracias otra vez a la Hermandad Mexicana Nacional, al profesor Cristian y a su mamá Lupita. Muchísimas gracias.